La noche es ruta el Señor, que le van a robar La madera en la ciudad, que le van a robar La madera en la ciudad, que le van a robar La madera en la ciudad, que le van a robar La madera en la ciudad, que le van a robar La madera en la ciudad, que le van a robar La madera en la ciudad, que le van a robar La madera en la ciudad, que le van a robar Y cuando yo llegue allí, una sorpresa llegue, yo no le dije nada, yo ni nada va a vencer. Y cuando yo llegue aquí, una conversación de natal es del honor que el abismo es de esta situación Yo siempre le enseñaré a pensar en mi opinión Estaremos allí mismo para brindar el ingreso a este sitio en la Turejo. Si los campesinos dejaremos allí mismo para brindar el ingreso a este sitio en la Turejo. Estaremos allí mismo para brindar el ingreso a este sitio en la Turejo. Estaremos allí mismo para brindar el ingreso a este sitio en la Turejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!